Muy angustiado se encuentra el propietario de una embarcación la cual al parecer fue robada en el sector del muelle de Juanchaco. Según manifestado por parte de los familiares del dueño de la embarcación, se encontraba atracada en dicho sector y después de varias horas notaron que la lancha ya no estaba. De inmediato se inició la búsqueda preliminar por la zona y al no tener una respuesta positiva se dio aviso a las autoridades. Bueno pues la embarcación mi padre la dejó anclada al lado izquierdo del muelle a eso de las 5 de la tarde fue vista hasta las 12 más o menos de la mañana por personas de la comunidad. Y ya al día siguiente a las 6 y media de la mañana mi hermano avisa a mi padre que no se encuentra la embarcación donde se había dejado. Desde ese momento pues se inició la búsqueda por medio de buceo, por medio de rastreando con trasmayo la zona. No se encontró ni la embarcación ni tampoco el ancla por lo tanto pues se deduce que la embarcación ha sido robada pues porque también se buscó en toda la zona de la bahía de Málaga. Las comunidades de la barra, Puerto España, La Plata, todas esas comunidades pues se fueron visitadas para ver si de pronto la embarcación había llegado hasta allá por medio de las corrientes. Pero hasta el momento pues no se no se tiene ninguna noticia de ella. Entonces ya también pues fue avisado a guardacosta y también se hizo la se está haciendo la denuncia por medio de la fiscalía ya que sabemos que esas embarcaciones muchas veces pues las roban y son utilizadas para hacer fechorías por los delincuentes. Entonces la embarcación es de color zapote, el casco, tiene bordes blanco y amarillo y corresponde al nombre de Cristina. Entonces si en algún momento lo ven o saben algo de ella pues también pueden avisarnos. Esta situación ha dejado maniatada a esta familia pues prácticamente era el sustento principal de ellos. Algo que preocupa enormemente con esta situación es el conocimiento del robo de esas embarcaciones para cometer hechos delictivos. Por ende ya las autoridades correspondientes conocen del caso. Se espera que con la ayuda de las autoridades marítimas se pueda dar con el paradero de la lancha y los responsables de este hecho. Gracias. Gracias. Gracias.